¿Qué tal amigos? Muy buen día, les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras, www.elreportero.hn. Usted puede navegar en nuestro diario digital y buscarnos en nuestras plataformas digitales, estamos en el Facebook Live, en El Reportero HN Oficial en el Facebook, también en nuestro canal en Youtube, El Reportero TV HN, suscríbase, ahí está, mire, en la pantalla el nombre de nuestro canal, El Reportero TV HN. Estamos aquí para ofrecer una actualización, una actualización del comportamiento del huracán ETA, que ya prácticamente ha ingresado a territorio nicaragüense como un huracán categoría 4, de acuerdo a los modelos que nos están ofreciendo los medios internacionales de prensa, y nosotros aquí, con toda la responsabilidad, buscamos la forma, la información exacta para ofrecerle a ustedes lo que está sucediendo en este momento. Nos vamos de inmediato con el mapa del huracán, miren ustedes, así está, pareciese que este huracán está estacionario ahí, antes de entrar totalmente a las costas nicaragüenses, y tal como lo decíamos anoche con amigos en nuestras transmisiones en redes sociales, esperemos que se vaya disipando en el mar, verdad, este huracán ETA, que amenaza a Honduras y Nicaragua, principalmente Nicaragua en estos momentos, porque es prácticamente por donde estaría ingresando en su totalidad. Ya los medios internacionales dan a conocer que el ciclón de categoría 4 toca tierra en Nicaragua con vientos catastróficos y obliga a evacuar la zona de riesgo. Con vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, el huracán ETA impactó este martes en el noreste de Nicaragua y amenaza con llegar a Honduras y otros países de América Central y el Caribe con vientos e inundaciones catastróficas, ETA se transformó en un huracán de categoría 4 el lunes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC por sus siglas en inglés, advirtió que puede causar fuertes marejadas y vientos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que entrañan peligros mortales. Alrededor de 100.000 personas que viven a lo largo de la costa nicaragüense, en su mayoría en comunidades indígenas se prevé que serán afectadas por la tormenta. Los refugios para huracanes están llenos y los residentes dijeron que están preocupados por lo que pueda acontecer en las próximas horas. Los vecinos de El Salvador y Honduras han elevado sus niveles de alarma y han comenzado a implementar planes de protección civil, según reportes de la agencia France Press. Vientos con fuerza de tormenta tropical ya golpeaban el lunes por la tarde el archipiélago nicaragüense y callos misquitos, un islote situado en el mar adentro en la costa norte caribeña de Nicaragua. Las mujeres y niños fueron evacuados de la zona y solamente los hombres se quedaron para proteger las casas de esta comunidad, donde residen unas 800 personas. Es la información que tenemos de último momento con relación a este huracán Eta, que ya se encuentra ingresando prácticamente a territorio nicaragüense y ya deja lluvias en gran parte del territorio de Nicaragua y parte de la costa atlántica de Honduras. Ya vamos a mostrar las imágenes que tenemos preparadas para ustedes por colaboración de nuestros amigos del Benemérito Cuerpo de Bomberos que nos hacen llegar minuto a minuto las incidencias de lo que está sucediendo allá en la costa atlántica de Honduras con las imágenes de último momento. Miren ustedes el modelo de Google de las últimas horas. Este es el comportamiento de este huracán que podría tener según este último modelo actualizado de Google. ¿Cuál es la trayectoria que podría llevar este huracán? Trasladándose hasta parte de México y Belice y luego regresa a el mar Caribe. Así que llegando incluso hasta parte de Cuba, miren, con la banda de este huracán que andaría pues causando, afectando a las poblaciones de estos sectores. Esta es la panorámica que les mostramos de último momento aquí en el reportero Honduras con lo que sucede hasta el momento. Nos vamos con imágenes de lo que está sucediendo en Honduras. Miren ustedes esto que está sucediendo en Choloma, en el departamento de Cortés, que es lo que nos cuentan los amigos de bomberos con respecto a esto en Choloma. Esto se trata de una supervisión de una vivienda afectada por inundación que pertenece a Oscar Orellana Bonilla, de 33 años. Habitan seis personas. Norman Mejía Caballero. Bueno, son dos casas. Ambas casas se encuentran a orillas del Boulevard del Norte, a la orilla de la Quebrada, donde se desemboca el desagüe del Boulevard. Por tanto, están inundadas a los alrededores de los cimientos de cada vivienda. Esto es en el río Blanquito, aldea Merilú, en el sector río Blanquito, según los reportes del Cuerpo de Bomberos. Vamos a continuar con otras imágenes de lo que está sucediendo aquí en Honduras. En Progreso, nos vamos a ir a Progreso a echar un vistazo de lo que está sucediendo en Progreso, en el departamento de Lloro. Perdimos el reporte de Olanchito. Tenemos información de Olanchito. Teníamos el informe de Progreso. Miren, un monitoreo del nivel del río Ulúa por el huracán Eta. El sector la democracia y Puente Plateado. Los niveles actuales. Puente Plateado 1.0, metro punto cero. Chinda 1.85. Santiago 4.26. La tendencia es a crecer estos ríos. El brazo de alivio del puente plateado ya está pasando agua, dice. Es lo que nos envía el Cuerpo de Bomberos. Vamos con más imágenes de lo que está sucediendo en otros sectores del país. Esto era ahí en Progreso. Nos vamos a la Mosquitia Hondureña. A la Mosquitia Hondureña. ¿Cuáles son los datos ahí en la Mosquitia? Nos han enviado los datos los amigos de Bomberos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en la Mosquitia, en Puerto Lempira? Se evacuó a una familia de ocho personas, dos adultos y seis niños, donde fueron trasladados al kinder Marcelino Pineda. Se realizó el corte de un árbol que cayó en la casa de habitación del señor Darwin Galo, en el barrio San José. El corte de árbol en el barrio El Centro cayó ahí en el techo de la casa de don Armando Gómez. Hubo tres caídas de árboles más, dicen allí, pero fueron atendidas por personal del ejército. Se realizó inspecciones en la laguna de Caratasca, puesto que su nivel subió. Sin más novedades, de momento, según lo que dicen los amigos del Cuerpo de Bomberos, que nos están asistiendo a cada momento. Estas imágenes son de Olanchito, allí en el departamento de Yorba. En Olanchito, son las imágenes que nos han llegado de momento desde Olanchito. ¿De qué se trata en Olanchito? Se realiza una inspección en el río Uchapa, carretera que conduce a la comunidad de Juncal, en la colonia Las Brisas. Y continúa inhabilitado el paso, según lo que nos están informando los amigos del Cuerpo de Bomberos. Miren, estas son las imágenes. En gran parte de esta parte del territorio nacional hay ya grandes acumulados de agua. Esto es en Omoa. Eso es en Omoa, según lo que nos envían los amigos de Bomberos. Aldea Cuyamelito, Las Barras. Una inspección de posible inundación de dicha aldea, ya que se reporta que el río se bordó. Quien solicitó la ayuda es el regidor y miembro del CODEM Leonardo Serrano. Son las imágenes que ustedes están observando aquí en Honduras de lo que está sucediendo en este momento en territorio hondureño. Con las imágenes de último momento aquí en el reportero Honduras. Y vamos a continuar mostrando más imágenes. Nos vamos a Zabá, siempre en Colón. Eso es en Zabá. Miren, árboles caídos ahí en el sector de Zabá, departamento de Colón. Esas son imágenes desde Zabá. Esto es lo que está sucediendo en Honduras hasta este momento con los efectos del huracán. Vamos a continuar con más imágenes. Para culminar con este reporte, nos vamos a Tela en el departamento de Atlántida. Más imágenes desde Tela, departamento de Atlántida. Y esta es la información relacionada con las condiciones que presentan los principales ríos en Honduras. Este es el río Humuya, ahí en el norte de Honduras. Para que ustedes observen ya las crecidas de estos ríos en la zona norte de Honduras. La zona norte de Honduras. El río Humuya automáticamente está creciendo en generalmente rápido. Aquí he mirado que ya está en la zona norte de Cárdenas. Y ahorita ya está creciendo a lo que ya se está haciendo. Ya lo que nos cogeron las palmeras. Entonces, habría que ganar más la actuación del ritmo para ya empezarnos al verde. A cuidarnos. En la zona norte de Honduras. Esas son las imágenes que nos llegan desde Tela, ahí en la parte norte de Honduras. Confundimos aquí la información. Es la información desde Tela. Más imágenes. Miren, tenemos una imagen desde Tela, de la cámara de 911. Bueno, y algunas recomendaciones que está dando a conocer COPECO. Son las recomendaciones que da a conocer COPECO. Como está buscando información, pero casi no han actualizado mucho en sus páginas. La gente de Sinajer y de COPECO no han emitido ningún otro boletín en estos momentos. Al menos que yo conozca en las fuentes por las cuales se me envía información. No se ha recibido un último boletín respecto al comportamiento de este huracán. Pero tenemos información aquí de recomendaciones frente a un huracán. Tenga a la mano tu mochila de emergencia. Adáptala para cualquier contingencia y manténla en un lugar visible y accesible. Tu seguridad es importante. Procura que contenga esa mochila, agua, un radio para escuchar las noticias. ¿Verdad? Foco con baterías, un botiquín. Sí, es lo que estuvimos nosotros insistiendo anoche, casi hasta la una de la madrugada, transmitiendo en el reportero HN oficial en nuestra plataforma digital de Facebook. Son imágenes que tenemos de último momento con respecto al huracán ETA. Estamos buscando más información, actualizándonos a cada instante. Nos están enviando información del cuerpo de bomberos, más información de lo que está sucediendo en la colonia Villalinda. Esto es siempre en la zona norte del país, con más inundaciones. Inundaciones que se están reportando a esta altura de la mañana. Villalinda es... ¿Dónde es esto? Bueno, vamos a continuar buscando más información relacionada con este fenómeno natural. La Alcaldía Municipal aquí en Tegucigalpa, entregando agua potable gratis a través del programa Agua para Vivir de la Alcaldía Municipal, que día a día trata de abastecer del vital líquido a las familias capitalinas. O instituciones que por una u otra razón no cuentan con el mismo. Aquí, bueno, aquí hagan conocer los sectores donde se anda entregando agua potable por parte de la Alcaldía Municipal. Y continuamos esperando información actualizada de Copeco, pero no la vemos por ningún lado. Desde anoche no tenemos ningún nuevo boletín. Será que nos lo han enviado, pero no ha caído ningún nuevo boletín aquí en el Reportero Honduras. Pero ya le dimos a conocer cuál es la situación actual del huracán allí en las costas de Nicaragua. Según lo que nos dan a conocer los medios internacionales, que ya ha ingresado el ciclón ETA en categoría 4 a la tierra nicaragüense, con vientos catastróficos y obliga a evacuar muchas zonas allí en Nicaragua. Estamos buscando información desde Nicaragua para al menos darles un panorama de lo que está sucediendo allí en Nicaragua con la presencia de este huracán que ya se interna allí en Nicaragua y deja varios daños en Bilgui. El huracán ETA tocó tierra al sur de Bilgui, el Caribe Norte, Nicaragua, a eso de las 4.30 de la mañana de este martes y llegó al país como un huracán categoría 4 con vientos de 230 kilómetros por hora. Se prevé que ETA vaya avanzando sobre Bilgui durante este martes y llegue al Triángulo Minero como tormenta tropical y a Ginoteca como depresión, la zona del Caribe Norte y el Triángulo Minero que se mantiene en alerta roja. La alerta maría está activada para Ginoteca, Nueva Segovia y Chinandega y la alerta verde para el resto del país. Los reportes hasta este momento indican que no hay pérdidas humanas, pero sí se han registrado daños como caídas de postes, desprendimientos de techos, crecidas de ríos, etc. Sinapred informó que el huracán ETA se ubica a 44 kilómetros al sureste de Bilgui y a 44 kilómetros al norte de Prinzapolca. Destacan en su reporte que el borde del centro del huracán se va moviendo a lo largo de la línea costera en dirección sur, esperando entre totalmente a tierra en un punto cercano a Prinzapolca. Allí se ha estado su buen rato en la línea costera de Nicaragua. Este huracán es lo que hemos podido actualizar hasta este momento de lo que está sucediendo en Nicaragua con este huracán ETA, que aquí en Honduras ya se ha reportado una niña de 12 años que ha perdido la vida y residía en la aldea del Carmen en San Pedro Sula. Es la primera víctima mortal que deja el huracán ETA en Honduras. Informes preliminares del cuerpo de bomberos indican que en horas de la madrugada de este martes se reportó el derrumbe de una vivienda con una persona atrapada en la referida localidad. Al desplazarse a la zona, los rescatistas fueron alertados de que los vecinos y familiares de la víctima habían rescatado a una menor de edad entre los escombros, trasladándola a otro sector, pero los rescatistas no pudieron llegar hasta el lugar del derrumbe. Horas más tarde, los familiares y vecinos confirmaron la muerte de la niña. Los dolientes relataron que el deslave de una ladera derrumbó la débil pared de la habitación de la vivienda donde dormía la niña. Miren ustedes, esta es la información de los efectos que aquí en Honduras al menos ya se reporta una víctima de este huracán ETA. Que nosotros aquí en el Reportero Honduras vamos a continuar actualizándole permanentemente. No se pierdan nuestras transmisiones. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, el Reportero TVHN. Y también síganos en el Reportero HN Oficial en nuestra cuenta en el Facebook. No se pierdan nuestras emisiones, nuestras actualizaciones. Así está la situación del huracán ETA que ya está afectando territorio nicaragüense y podría también afectar territorio hondureño. Nos vamos, muchas gracias. Este pendiente de nuestras emisiones. Soy Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras, el diario digital, elreportero.hn. Hasta pronto. El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.